Hola gente, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar a construir la granjita de cactus en modelo vertical ¿Para qué se puede quedar una granja de cactus? Para muy poco, yo la verdad que lo usé pocas veces solo para sacar medallas de oro porque el oro es muy fácil con este modelo de granja Pero fuera de eso, no, para subir el farming no sirve porque el cactus da muy poco y para dinero tampoco, porque tampoco es que se vende muy caro Así que nada, les voy a enseñar a construir la granjita de cactus Lo que vamos a necesitar es algunos bloques sólidos enteros, como es el yo uso mucho ladrillo Bloque ladrillo de piedra y mucha arena también vamos a necesitar Así que voy a guardar esto por acá, bueno y además cactus Bloque sólido, arena y cactus Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner un bloque principal Igual yo lo voy a hacer acá porque ya lo tengo hecha ya de gigante y no lo voy a hacer de nuevo Voy a hacer un modelo pequeño Pero la forma de hacerlo es lo mismo básicamente Así que voy a poner el pet Lo que hay que hacer es poner un bloque Así vamos a hacer todo el ancho de la granja, todo lo que quieran Yo lo voy a hacer más o menos hasta acá Y con la Wilder Wand hay que hacer uno, dos, tres ¿Cuánto hay? Uno, dos, tres, acá serían cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno más Y Un bloque hacia arriba ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá va a ir a arena Si no la he comprado, voy a abrir el bazar Yo les recomiendo mucho usar una cookie Así la construyen cómodo Compran los bloques tranquilos Y Y eso Bueno, acá no hay lugar Lo siguiente que vamos a hacer es de dejar Tres bloques Que es el alto del cactus Y poner un cuarto Rompemos acá Y de nuevo lo mismo Uno, dos, tres Ahora cuatro Porque en realidad la granja lleva dos de alto Uno, dos, tres, cuatro Y uno y dos Estos tres Se van a ir Porque el modelo es así Igual que ahí Entonces entre uno y otro quedan tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y así todos los pisos que quieran Yo le hice lo que me dio de altura De la capa cero hasta la doscientos cincuenta y seis Todo lo que me dio la altura Esto lo vamos a sacar Esto lo vamos a sacar Voy a hacer diez pisos Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tres, cuatro, cinco Tres, cuatro, siete Tres, cuatro, siete Tres, cuatro, siete Tres, cuatro, siete Bien, lo que vamos a hacer ahora es sacar esta arena Que hicimos para dividir Y también vamos a sacar el bloque de arriba El bloque de arriba lo vamos a picar Porque era de la forma de guía Pero después lo vamos a poner No ahora Bien Una vez hecho esto Lo que vamos a hacer es terminar el piso superior No sé hasta dónde es que yo lo hice En su caso probablemente usen todo el ancho del mapa Acá me pase A ver si me pase Vamos a terminar el piso superior Y vamos a poner una línea de arena acá Bien Voy a ir a buscar un par de teleport pads Porque para la construcción son muy muy útiles Bueno Ya busqué los teleport pads Lo que vamos a hacer ahora es En todo estos bloquecitos Yo tengo como ochenta allá O menos Capaz no son ochenta Pero una fila Todo el ancho de la granja también Uno menos En todo Hago eso y vuelvo Bien gente Una vez hecho esto Lo que vamos a hacer es agarrar un teleport pad Lo vamos a poner acá arriba Voy a poner Por ejemplo acá Y sin desviarnos abajo Vamos a poner otro No acá Sino un poquito más afuera Ahí El primero que puse era amarillo Así que este de abajo Nos tiene que tepear Al amarillo Bien Entonces si venimos acá Estamos arriba Esto a mí no me hace tanto falta Porque mi granja es bajita Pero si ustedes usen Desde los 256 Hasta abajo Yo les aseguro Que lo van a necesitar Bien Ahora asegúrense De tener muchos bloques A arena y ladrillo Y la forma de construir esto Es muy simple Hacemos un click acá Que caiga la arena abajo Bajamos Y hacemos un click acá Y subimos Y hacemos un click acá De nuevo Entonces va a llenar El segundo nivel Bien Y ahora el tercero Y Hacemos un click acá Y va a llenar de arena El tercer nivel Y ahora el cuarto Voy a hacer los 10 primeros niveles Y tiramos arena de nuevo Largamos a esta arena Tiramos ahí Largamos al teleport pad Arena de nuevo Tiramos ahí Teleport pad Arena de nuevo Largamos acá Teleport pad Arena de nuevo Ahí Arena Ahí Arena Acá Y arena Una vez hecho el segundo nivel En realidad sería el primero En este caso Lo que hay que hacer Es lo mismo con la tercera Segunda Tercera Y cuarta línea En la primera Bueno ya hay piso Así que tiramos así Acabemos Ladrillo Y repetimos El primer paso Ven que bajar Bajamos rápido Lo lerdo es el teleport pad Por eso Lo lerdo es subir Por eso usamos el teleport pad Es de este lado Perdón Tiramos arena Bajamos Ponemos Y así Hasta completar Todo el ancho De su granja O sea Los cuatro bloques Este está de más Es para construir O sea que serían cinco Cinco Y todo el alto En este caso Me equivoqué Quise apretar ahí Y bueno Si se equivocan El hundo no les va a funcionar Porque la arena caja Entonces lo que tienen que hacer Es sacarlo a mano Bien gente Una vez terminado Todos los cuatro niveles De ancho Lo que tenemos que hacer Es primero Sacar los teleport pad Que eran solo para construcción Ahora vamos a sacar El de abajo Esta línea sobra También hay que sacarla Y hay que agarrar La wielder one Y levantar Una hilera más De ladrillo En todos los niveles Listo Y una vez hecho eso Sacamos el teleport pad De abajo Que tampoco hace falta Y empezamos a poner Cactus Voy a comprar Ya unos cactus Y les voy a explicar Cómo ponerlos Fácil Entre comillas No hay manera fácil Se ponen Re contra mano Pero bueno Vamos a comprar Un par de stacks Bien Eh Si Yo creo que así está bien Bueno Lo que vamos a hacer Es Empezar No por esta esquina Sino por el lado ¿Por qué? Porque acá vamos a poner pared Y si hay un cactus No podemos poner pared Entonces empezamos acá 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 Yo siempre hago Este patrón En principio Para no equivocarme después En todos los pisos Así Bien Y la forma Para ponerlos Es poner Sus botas A 116 Yo encontré La velocidad Justa En 116 Y con el click Apretado Vamos a así Tienen mucho ojo Como ya empiezan Que ven Acá me pase Se adquirir Y bastante Ah Se me han borrado Tengo yo cactus En el personal De eletor Por eso se me ha ido Del inventario No pasa nada Eh Click apretado No vayan más rápido Porque les va a pasar Que se van a saltear uno Bien Igual vayan Con cuidado Atentos Porque si no Si se van a saltear Entonces Vos estás en 116 Y cactus 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 En todos los pisos Todo lo ancho Empiecen en vacío Y terminen en vacío Bueno gente Una vez terminado esto Lo que hay que hacer Es ya plantear Todos los cactus Es agarrar ladrillos Con la mano No con la builder Vamos a poner acá En el inventario Un poco de ladrillos Y vamos a hacer de cuenta Que empezamos acá Entonces ponemos Un teleport Para Estar ya bien Vamos a poner Un poquito más lejos Ahí Obviamente Rodeamos Porque a mi me gusta Siempre rodearlo Al teleport No es necesario Si lo quieren hacer Lo hacen Si no quieren No lo hacen Y Le pueden poner A trapdur arriba Si se glitchen saliendo Pero la velocidad Que vamos a ir No va a ser un problema Eso Así que Nada Este es ¿Qué color es? Yellow Y hay que hacer Que mire hacia allá En mi caso es sur Ustedes fíjense Hacia que lo hicieron La granja Pero acá vamos a poner Sur Sur Bien Y si este tuvo bloque Este no tiene Este sí Este no Este sí Este no Este sí Este no Este sí Y este no Y del otro lado Si este tiene De este lado venimos acá Este sí Este no Este sí Este no Y lo siguiente a hacer es Una paredcita por acá Así Otra por acá Y otra por acá Si a ustedes les dan Mucha fía acá En realidad La única pared Que hace falta Es esta de acá Esta no Y esta no Pero a mí me gusta Que quede un poco Encuadrado En la granja Así que le hago Ahí y acá Pero en realidad La única pared necesaria Es esta Bueno Si acá hay un bloque Porque vamos a ir así Caer acá Y vamos a terminar De este lado Si usted estuviese En un piso más Pueden terminar De aquel lado Es lo mismo Y este teleport pad Hay que ir Al amarillo Ok Y de este lado Igual Lo que vamos a hacer es Bueno No me dejo Por el bloque Ahí Pero Una cantidad De bloque Necesaria Y les enseño Cosecha Bueno Esto es así En mi caso Lo que vamos a necesitar es Y en el suyo Igual Esta granja Funciona así O si Con El ¿Cuál era? El cactus Gnife Yo en mi caso Le puse Blizzard Cultivating Que bueno Se pone en uno Va hasta el 6 Hardesting 6 Lo recomiendo Telequinesi Y bueno Turbo Cacti Y lo que hay que hacer es Ir variando Entre lado y lado Las botas A lo máximo Que den ustedes Yo no recomiendo Más de 4 a 200 Pero lo pueden hacer En 4 a 200 Voy a ir a la otra granja Porque esto no crece Y les voy a enseñar Cómo se farme Bueno Más o menos así Las coordenadas A ustedes Se las va a acomodar El teleport pad Porque ya lo han sedeteado Yo como no lo tengo Les voy a mostrar Lo que hay que hacer es Tener el clic apretado Yo prefiero Bindir una tecla Para no tener que mover el mouse Vamos a usar El clic izquierdo Con la flecha de abajo Y ir alternando Entre A y D Por cada piso Entonces tenemos apretado Si se fijan Vamos a ir sacando Solo la mitad De los cactus ¿Por qué? Porque hay que poner Una velocidad muy muy baja Para sacarlos a todos Entonces es mejor Ir muy rápido Farmeando todo Así Y después hacer Una segunda pasa Y terminar de farmear La fila de atrás Ven que saca Sobre las primeras dos capas Porque debería ir Increíblemente lento Para farmear Incluso esta velocidad No llega a farmear Las dos capas Entonces lo que hacemos Es ir muy rápido Farmeamos una capa Y después la capa de atrás Yo les aseguro Que se saca la medalla de oro Con esta granjita Se le puede hacer El circuito Que yo uso siempre Para El full AFK Si se puede Pero en este caso No lo recomiendo Porque dinero no deja Y Y no les va a dar tiempo Que crezca Del todo Para seguir farmeando Con tantos pisos Yo en ese caso Tengo como 60 pisos Que es lo máximo Que me dio de altura Y No solo nos da tiempo Sino que no les sirve Lo único que sirve Esta granja Es para medalla de oro Medalla de oro Fácil Pueden ir de allá Hacia acá Así De este modo manual Digamos Entre aire O se pueden hacer Este diseño Este circuito Que yo lo enseño Hace como 3 veces En otros videos Para solo ir Hacia la derecha Y que se vayan Alternando los pisos Solo Y bueno Nada Esa fue la forma De construir esta granjita Que yo creo Que es la más fácil De todas las que he enseñado Y bueno A mi me toca romperla Nos vemos En el próximo video Uy Es altamente gratificante Romper esto ¿Vale? 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 Te amo BlockZapper.